Hola, bienvenidos, vamos a regresar a una clase básica de abdominales, glúteos y piernas. No esperamos el tiempo y vamos a tener el tiempo. Presionamos, uno, dos, tres, separamos, altura, diagonal, tap, tap. Bien, presiona, fronto, líneas, posiciones laterales, rodillas y laterales, rodillas y laterales. Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Venga, vamos un cambio de calor, vamos alentando la rodilla, pierna. Bien, presiona una más. Sigue calentando. Más dinámico. Baja. Nueve, ocho, siete. Y bien, posiciona, estático. Uno. ¿Vale? Y atrás. Intenta mantener el sol correcto, vertical. Vamos a la contra de ahí. Suelta. Suelta. Un poco más. Estamos tirando. Una más. Un poco más. ¿Sí? Taripari. Uno. Uno. Un poco. Seis. Seis. Dos. Dos. Cuál deseo. Weething al otro. Habilita el otro. Primero. Uno. Siete. ¿NAT? ¿NAT? Cuatro. Tres. Un poco más. hombro cambio bien 7 6 5 4 3 4 1 más aplica 3 5 5 4 3 4 5 6 5 5 6 7 5 5 5 6 6 7 7 8 7 7 8 8 9 12 12 12 13 11 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 22 23 23 24 24 25 patada ahora 10 4 8 7 6 5 6 2 1 más juntas de la pierna pas 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 muy bien esa otra pierna espere si necesitas misma vez apoyarte un poquito más vámonos a tu lado atrás ahí vamos 4 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 pegamos última 1 6 vamos 5 2 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 10 6 7 7 7 8 7 8 7 8 9 10 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 18 18 18 19 20 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 Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¿Viste uno? Vale Me estoy moviendo Voy separando El plio Diez Nueve Dos Seis Su Dove Cuatro Tres Dos L último Dos Tres Dos Bien, espérate de la pierna hacia el lado Bien, orientación de un pie en diagonal En línea con la pierna, carrera Cinco, cuatro, tres, dos, uno, siete, nueve, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, más Bien, lateral, vamos, lateral, extremo de la pierna ¿Se está grabando? Bien, estén en el ritmo Y vamos diferenciando la calidad de movimiento Con la amplitud ¿Cuánto bajamos? Si es de las primeras sesiones Vamos a presenciar Que esté de grado, no está bien Aumento de intensidad A que nos gustamos luego Ahí, de lo que se va a hacer Vamos a hacer más corto Sigue el ritmo Tres, dos, última Bien, sigo al final Bien, vamos al final Sigue, un último final Salto Ahí Y suave Y hacia adelante Suelta que Intenta contraer Si te digo sea el suelo Y vamos pendys Bien Diez Nueve Ocho Sigue, vamos al final Seis Cinco Cuatro Dos Uno más Continuamos Llevamos pie Bien Quisimos Perfecto Muy bien Uno más Quisimos arriba nomás Cuatro Entrenamos Muy bien Continuamos Diez Cuatro Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Diez Lleamos Sigue apoyando Suelta Y te va marcando el bravo Vale Otra más Y otra más Sigue tenéis que hacer una La siguiente viene sola Piensa eso Cuatro Tres Dos Última Vos a ver Queda la pena arriba ahí Vos a ver Contra el tronco Detrás Vamos Contra el tronco Detrás Otra vez Comienza el ritmo Seguimos Arrega más Vos a ver Mano Tres Dos Uno Ahí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Dos Tres Dos Uno más Para el otro lado Vos a ver Contrae Suelta libre Ahí Avanza Pasión B Ponle una pierna Se Apoy las dos Correcto Arriba Pala Apareada Tres Una luna segura Dos Uno más Más Vos a ver Ahí Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Tres Dos Y Cuidete La mano ¿Vale? Cambio Diez Dos Ocho Sube la intensidad Ahí Cuatro Tres Dos Última Vale Muy despacio Avanza Lo suficiente Como puede marcar la espalda Pongle Suelta Otra vez Muy despacio Toma Bien Venga Vamos a desatriba con uno Vamos Ringo Diez Nueve Ocho Siete Seis Uno Cuatro Tres La pierna Vamos a bajar la presentada Diez Seis Cuatro Seis Ocho Uno Solado Más Pasión Diez Nueve Ocho Justo utes Tres Siete Tres Dos ετε Tres Y Tres Ocho Tres Vivo 3 1 4 3 2 1 más, cambio 1 4 3 2 1 1 3 2 1 10 9 8 5 5 6 7 Vamos a levantar la pierna 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 4 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2